Diga yereo, que que niye ya vive Oriye penaye, yye, orye penaye Oriye guapa ya tako, yye no que ya te in Otigüe na kong, yye, otigüe ne in Otigüe no pia, otigüe no po Yye, o pa ya te te niye Yye, mewe muo, yye, mewe muo Paso ki bafa, mewe muo Nuya bebe na muto yye Mewe muo, nuya koko me mwao Mewe muo, yye, la ove sebe aye